El Señor Jesucristo Rey del Universo El Señor Jesucristo Rey del Universo Jesús nota que los ricos depositan grandes cantidades, a lo mejor monedas de plata o de oro. Entre tanto la viuda presenta dos monedas de cobre de poco valor, porque es todo el recurso que esta mujer viuda tiene para vivir. Su donativo representa un valor importante para construir el reino, porque es un acto por el bien del otro que la deja completamente dependiente a la misericordia de Dios. Es como si una madre se quita el pan de la boca para poder darle de comer a sus hijos. Es el amor de tantos padres de familia que se esfuerzan día a día por sacar adelante a su familia y por ellos lo dan todo. San Marcos coloca esta historia un poco antes de la narrativa de la pasión de Jesús, para indicar que el donativo de la viuda anticipa la entrega de su propia vida. En otras palabras, para la viuda el donativo es un sacrificio tan enorme como el de Jesús en la cruz. Los dos sacrificios son expresiones de la llegada del reino al mundo. Tal vez nuestra mente no logre entender por qué este acto de desprendimiento pleno, pensando de manera egoísta, diríamos, mejor que se preocupe primero de ella, así como son los conceptos egoístas del mundo actual, donde casi ya no nos sacrificamos por el bien de otro, y donde no logramos hacer nuestra aquella frase que dice, hay más alegría en dar que en recibir. En esta mujer, entregar desde su corazón lo que necesitaba, representa la preocupación de tanta gente buena que se interesa por construir el reino de Dios a través de la donación diaria de quienes somos. Esta mujer sabe que Dios no la dejará en el desamparo, tal como a nosotros mismos. Dios nunca nos desampara. Cuando nos hacemos conscientes de que todos somos el pueblo santo de Dios y nos preocupamos por establecer el reino de Cristo, entonces no solo vivimos por el mañana, sino que disfrutamos el hoy, el presente, compartiendo de nosotros mismos aquellos dones que nos identifican y nos humanizan ante el dolor y las necesidades de nuestro prójimo. Y es ahí cuando confiamos y sabemos que Dios nos proveerá en las necesidades. Es aprender a darnos cuenta de una cosa, que podemos ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, para poder compartir de lo nuestro. Es saber que la vida es un don de Dios y como tal merece ser compartida con nuestro prójimo. Es hacer nuestro el compromiso de amor a nuestro prójimo, como a nosotros mismos y desprendernos de todo aquello que sin duda alguna son nuestras riquezas y valores personales. Para ser sencillos, pero hay que también que compartirlos con quienes necesitan de nosotros, para juntos construir un mundo más humano, más fraterno, donde podamos percibir en medio de nosotros a Jesús que está sentado al lado nuestro, observando cómo cumplimos con su mandamiento de amor. Eso que nosotros hacemos diariamente cuando trabajamos por el bien de los demás, compartiendo nuestras cualidades, nuestros talentos, para la superación de los demás, cumpliendo con lo que nos corresponde, pero dando un poco más de nosotros mismos, no por obligación, sino por virtud. Es saber disfrutar de la donación de quienes somos, para construir ideales y ser protagonistas de nuestra propia historia, involucrándonos con los que sufren, con los pobres, con los niños, con los ancianos, para poder aspirar a los bienes eternos y después poder decir aquellas palabras de Jesús, siervos inútiles somos, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Es aprender a dar desde nuestra pobreza y anhelar un mundo mejor donde reine el amor, la misericordia. Es tener los mismos ideales de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Es preocuparnos porque el presente de nuestro prójimo y de nosotros mismos lo vivamos con la alegría de aquel que todo lo da por el bien y el amor a los demás. Es desprenderse de lo que nos entorpece para seguir a Cristo y tener un corazón sencillo y humilde. A Jesucristo sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén.